Buenas noches La prendida Noventa y seis punto siete FM Transmitimos en vivo desde Nana Camil Patlaxcala Con el poder de hacer radio Somos la primera en FM Con la mejor música Con la mejor música para tu entretenimiento Comunícate con nosotros Siete cuarenta y ocho cien Ochenta y siete ochenta y uno En Facebook Aquí suena La prendida Solo los mejores están aquí Seguimos dominando La prendida Tenemos un lugar moderno para apoyarte Con un espacio lleno de conocimientos Para cuidarte Y un equipo profesional altamente capacitado Centro Dental Moderno Somos una clínica innovadora Comprometidos para el bienestar tuyo y de tu familia Ahora nos ponemos a tu disposición ofreciéndote nuestros servicios De fisioterapia Homeópata Psicología Medicina alterna Y nutrición Llama ahora Y prueba nuestros nuevos servicios Ya que por apertura Tenemos promociones y regalos Así es Solamente por tiempo limitado Llama ahora Siete cuarenta y ocho ciento cinco veintinueve cero cuatro O escríbenos en nuestra página de Facebook Centro Dental Moderno Te atendemos con gusto Donde además contamos con nuestra propia farmacia Donde puedes encontrar artículos de primera necesidad Y mucho más A costos muy accesibles Te esperamos en Avenida Juárez Frente a los portales Nana Camil Patlaxcala Centro Dental Moderno Depósito de cervezas al azar Contamos con una gran variedad en vinos y licores Refrescos y cervezas En todos sus tamaños Mega, Mediana, Ampolleta y Six Tenemos Victoria Modelo Negra Modelo León Pacífico Y más Te atendemos a toda hora Solamente llámanos al teléfono celular Siete cuarenta y ocho Ciento siete Veinticuatro ochenta O al cincuenta y cinco cuarenta Veinticinco Cero seis cincuenta y seis O visítanos en calle Aldama Esquina con Avenida Revolución Número ciento catorce Barrio de Chapultepec Nana Camil Patlaxcala Te atiende Silvestre Salazar Mejor conocido como el Tlanque Depósito de cervezas al azar Grisol Diseñar tus sueños Grisol debes venir Amigo constructor Durante años Hemos sido parte importante de su obra Le ofrecemos todo tipo de material para construcción Sistema de malla Vigueta Y bovedilla Servicio de construcción Y asesoría técnica Servicio de topografía Visítanos En calle Hidalgo Número dieciséis En el barrio de Obregón Nana Camilpa Tlaxcala Pregunta por nuestros servicios Llama ahora Al setenta y seis seis cero dos noventa y tres Y al setenta y seis seis cero cero sesenta y seis Grisol Pancho El mandado Pancho Ve a apagar la luz Pancho Ve por las tortillas Ay mujer Ahora todo es más fácil con mandaditos Nana Camilpa Lo que necesites ellos te lo traen Mandaditos Nana Camilpa Te llevamos cualquier cosa que necesites De la tienda de tu preferencia Solamente tienes que marcar a los números Siete cuarenta y ocho Ciento diez cero siete ochenta y cuatro Al número Siete cuarenta y ocho Setenta y seis seis cero nueve ochenta y cinco También al siete cuarenta y ocho Ciento seis treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete cero nueve ochenta y ocho Contamos con las mejores tarifas dentro de Nana Camilpa y sus alrededores De la tienda a tu casa Solamente con una llamada Somos rápidos, seguros y confiables Te atendemos de ocho de la mañana a nueve de la noche Mandaditos Nana Camilpa Farmacia veterinaria Vets Pet Solvera Te ofrece atención para tu ganado y mascotas Medicamento de los laboratorios más reconocidos Consultas, cirugías, inseminaciones artificiales en porcino Dosis de semen porcino Vacunas, desparasitaciones y servicio de estética canina También contamos con artículos y accesorios para tu mascota Como collares, cadenas, bozales y muchas cosas más Visítanos en nuestras dos direcciones Nana Camilpa, calle Hidalgo sin número en el barrio de Villa Y en San Felipe Hidalgo, calle Francisco Saravia número tres Frente a la base de combis Donde te atendemos de lunes a sábado De nueve de la mañana a ocho de la noche Y domingos de diez a cinco de la tarde Asesoría sobre tu ganado y mascota Comunícate con nosotros Dos cuarenta y uno Doscientos veintiuno Treinta setenta y tres Y siete cuarenta y ocho Cien Veintisiete cuarenta y cuatro Con los médicos veterinarios o tecnista Octavio Hernández Moreno Cédula profesional cincuenta y seis cuarenta y siete cuarenta nueve Y Erick Ramón Guzmán Landeros Cédula profesional ciento quince treinta treinta y cinco cuatro Te esperamos Farmacia veterinaria Betts Betts Olvera Megamercado Lackland Florida Dos mil nueve Georgia Jenkins Virginia ¿Ya visitaste todos los lugares de comida Y ni uno te convence? Restaurante Megamercado Lackland FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Aparroca Estamos en Yer Boulevard Northcroft Georgia Trescientos noventa y tres De lunes a sábado De nueve de la mañana A seis de la tarde Contáctanos Setecientos setenta Seiscientos trece Cero seis setenta Mi familia Sí, baby Dominando la radio En la Macamil La prendida Y bueno pues claro que sí Ya son las seis Con diez minutos Hoy juevesito ¿Qué creen? Ya me voy Ya me voy Pero mañana en punto de las cuatro de la tarde Iniciamos este su programa Betty Hits Música de los ochentas y noventas Así que no se preocupen Mañana, mañana Aquí estamos A la misma hora Yo que sé Dónde está el amor En alguna caja fuerte En el congelador Tumba O en un sillón Tal vez en un poema O en cualquier canción En la sombra O en la luz Llegará por ti Puede ser Y bueno pues quiero enviar saludos a toda la familia de Éxtasis Radio Atlanta Néstor Juárez A los chicos que nos escuchan en Estados Unidos En Argentina A los chicos que laboran en las tienditas Conchita Stores Y Mega Mercado Y bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon desde el trabajo La oficina, el transporte, el taller Muchas, muchas gracias Mañana aquí estaremos con toda la actitud Aunque sea viernes Y bueno pues ya sabes que estás en la fusión perfecta de Éxtasis Radio Proyecto 2035 Y La Aprendida 96.7 FM